... ...lo primero que hay que decir para hablar de las ferias... ...es que la sensación que nos ha transmitido todo el mundo... ...de manera generalizada... ...ha sido la de la organización de una gran feria... ...ha sido una gran feria para todos los almenenses... ...y para todos aquellos que nos han visitado... ...ese es el resumen en una sola frase... ...de lo que ha acontecido en nuestra ciudad... ...a lo largo de los últimos días... ...y lo es porque desde que se produjo el pregón... ...el pregón de la feria en el Parque de la Almadrabilla... ...hasta que terminó la procesión de la Virgen del Mar... ...la noche del pasado domingo de antes de ayer... ...ha habido un altísimo nivel de participación... ...en toda y cada una de las actividades organizadas... ...por el Ayuntamiento durante estos días... ...organización que ha sido un éxito... ...y participación que se ha incrementado sustancialmente... ...ahora a continuación le daré algunos datos... ...pero no solamente la participación física... ...sino que también la participación virtual... ...y es que la aplicación de la feria... ...este año ha superado los 5.000 usuarios... ...lo que supone un incremento del 80%... ...respecto al año anterior... ...han sido miles de ciudadanos que han disfrutado... ...de la feria de Almería... ...que se han divertido... ...que se lo han pasado bien... ...y al final ese es el objetivo de la feria... ...nos hemos pasado todos estos días diciendo... ...que la feria tiene que ser sobre todo felicidad... ...alegría y diversión... ...y esa ha sido la tónica habitual... ...de todas las actividades... ...y también ha sido una buena feria... ...para todos aquellos que la viven trabajando... ...lo que le ha supuesto pues ingresos extraordinarios... ...y también la creación de muchos puestos de trabajo... ...muchos almerienses que han tenido la oportunidad... ...de trabajar a lo largo de todos estos días. Por empezar a destacar eventos particulares... ...hay que hablar en primer lugar del Cultural Fest... ...el Cultural Fest ha sido uno de los elementos más novedosos... ...también de los más esperados en esta edición de la feria... ...y ha supuesto según los organizadores... ...unos datos que nos han pasado los organizadores del festival... ...un impacto económico en nuestra ciudad... ...de en torno a los 5 millones de euros... ...a los 5 millones de euros... ...solamente la organización del Cultural Fest... ...y es que esta primera edición ha sido un absoluto éxito... ...ha sido una manera creo que muy eficiente... ...una manera espectacular diría yo... ...de poner a Almería en el mapa... ...y de atraer a muchísimos turistas... ...turistas principalmente jóvenes... ...pero también no tan jóvenes... ...los datos lo hablan por sí solos... ...en 17.000 personas... ...en los dos conciertos que se han organizado... ...en el recinto de la noche... ...en el recinto de conciertos... ...2.000 personas en los conciertos acústicos... ...que se han hecho frente a la faluca... ...en el escenario que llamamos de la playa... ...y 1.400 personas... ...en los conciertos que se han hecho en el Paseo de Almería... ...en esta primera edición... ...que era ya un éxito antes de comenzar... ...ha conseguido situar a Almería dentro del exigente calendario... ...de los festivales de verano... ...de los festivales musicales de verano en España... ...y desde luego ha supuesto para los primeros días de feria... ...un auténtico dinamizador de la misma... ...y un gran escaparate de Almería y de los almerienses... ...y es que la música ha sido sin duda... ...una de las grandes locomotoras del recinto de la noche... ...Ricky Martín llenó el recinto con 9.000 personas... ...que luego cuando terminó el concierto... ...siguieron de fiesta en las atracciones... ...y en las diferentes casetas del recinto... ...el fin de gira de Operación Triunfo... ...congregó a en torno a 7.500 personas también... ...para un público principalmente joven... ...que compartieron la experiencia de ver el último concierto de la gira... ...aquí en nuestra ciudad... ...y la presencia de estos conciertos... ...junto con otros muy relevantes que han ido sucediéndose... ...como Fito y Fitipaldi... ...como el concierto que dio Ara Malikian en la Plaza de Toros... ...el Festival Flamenco... ...el concierto de Maná... ...unos días antes de que comenzara la feria... ...el de Rosendo... ...el de Il Divo... ...que se va a celebrar dentro de unos días... ...también en la Plaza de Toros... ...pues incluye a la ciudad de Almería... ...dentro del circuito más exigente... ...de los artistas nacionales e internacionales... ...y eso es prestigio... ...y eso debe ser motivo de orgullo... ...para todos los que vivimos aquí... ...y no me quiero olvidar hablando de música... ...de los conciertos que ofrecieron... ...tanto la Banda Municipal de Música... ...como la Orquesta Ciudad de Almería... ...que congregaron también a muchísima gente... ...y demostraron el gran nivel... ...al que por otra parte nos tienen acostumbrados... ...y es que en el Ayuntamiento tenemos claro... ...que Almería se merece que nosotros apostemos por lo mejor... ...y apostar por lo mejor... ...nos ha permitido este año por ejemplo duplicar... ...el público que ha asistido a los conciertos... ...de 30.000 personas que asistieron en el año 2017... ...este año han sido más de 56.000... ...los almerienses y visitantes que han disfrutado... ...de la programación musical tanto en el recinto de conciertos... ...como en el Parque de la Almadrabilla... ...la asistencia diaria al recinto ferial... ...ha crecido de 18.000 personas en 2017... ...a más de 22.000 en la edición de este año... ...entre los cuatro aparcamientos que se organizaron para la feria... ...hay que recordar que este año había más plazas de aparcamiento... ...que nunca organizadas por el Ayuntamiento... ...han tenido una ocupación media del 93%. El número de pasajeros que han utilizado el transporte público... ...en el autobús ha crecido de 86.348 pasajeros de la edición de 2017... ...a 101.892 pasajeros este año. Eso es casi un 20% de incremento en el uso del transporte público del autobús. La ocupación hotelera ha pasado del 90% del año pasado... ...el 95 de media este año, con varios días situándonos en el 100%. Teniendo en cuenta además que el año 2018... ...la ciudad de Almería tenía más ofertas de alojamiento... ...de la que tenía el año 2017... ...porque han abierto algunos establecimientos dedicados a eso. Las actividades deportivas también han crecido... ...han pasado de 30 actividades el año pasado... ...a 39 actividades este año... ...y ha supuesto un incremento de participantes de 3.242 en el año 2017... ...a 4.370 en el año 2018. El número de espectadores que han disfrutado de esas actividades... ...ha pasado de 14.000 del año pasado a 19.200 en la edición de 2018. ¿Y eso qué refleja? Pues eso refleja... ...eso refleja que a la gente, a los almerienses... ...nos gusta la Feria de Almería. ¿A los almerienses les gusta la Feria de Almería? Que los almerienses y los turistas disfrutan de la Feria de Almería. Y eso significa también que la feria contribuye de manera muy positiva... ...a la economía y a la generación de empleo... ...en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y viene a demostrar también que por mucho que haya determinadas personas... ...que se insistan en escenificar todo lo contrario... ...y repetir el mantra de cada principio de septiembre. La Feria de la Noche, por ejemplo, está más viva que nunca. Hemos tenido un 100% de ocupación en las parcelas de las atracciones... ...en las parcelas de habilidad y en las parcelas de restauración. Y si los feriantes quieren venir a la Feria de Almería... ...es porque es una feria atractiva para ellos... ...es porque en la Feria de Almería ganan dinero y les va bien. Evidentemente, nosotros no obligamos a ningún feriante a instalarse. Y, como digo, hemos ocupado el 100% de las parcelas... ...que estaban destinadas a ese uso. El año 2018 ha supuesto también la consolidación del espacio para la música... ...que supone el Parque de las Madravillas... ...que, como saben, fue una novedad hace bien poco. Ha consolidado también al Paseo de Almería... ...como el eje principal de celebración y disfrute de la Feria del Mediodía... ...donde las actividades infantiles, cualquiera que habéis pasado por allí estos días... ...habéis podido comprobar que han sido todo un éxito. Igual que el Paseo de Caballos y Garruajes que allí se celebró. Igual que el concurso de indumentaria tradicional almeriense... ...que se celebró en el Paseo este año por primera vez. Igual que la gastronomía, teniendo este año un enfoque muy especial... ...a esa candidatura, a ese sueño colectivo que tenemos los almerienses... ...de convertirnos en capital española de la gastronomía al año 2019. Y, por supuesto, igual que el nuevo entoldado... ...que el Ayuntamiento ha hecho exprofeso para la feria... ...y que ha sido un éxito reconocido por todo el mundo. Pero las ferias que en Almería se organizan en honor a nuestra patrona... ...a la Virgen del Mar, también han sido actos religiosos... ...que han contado con el favor de miles y miles de almerienses. La feria también tiene actos institucionales... ...como el acto de los colorados, que han contado este año... ...con una presencia institucional muy, muy importante... ...con portavoces de tres grupos parlamentarios... ...y también con alguna ausencia muy destacable. La feria taurina ha ofrecido grandes espectáculos... ...a todos aquellos que han decidido optar por ella. La feria ha crecido en absolutamente todo. La feria ha crecido en todo, menos en una cosa. ¿Y saben en lo que no ha crecido la feria? La feria no ha crecido en inseguridad. La feria ha sido la más tranquila y la más segura de los últimos años. Así lo dicen todas las estadísticas. La de la policía local, la de los bomberos, la de la Policía Nacional... ...la del 061. Ha habido un descenso del 45% en los delitos cometidos durante estos días. Y yo creo que nunca está de más felicitar a los responsables de eso... ...a los miembros y cuerpos de seguridad del Estado... ...el personal de los servicios sanitarios, al 061. A los bomberos, a todos. A todos los profesionales que trabajan muy duro para que los demás... ...podamos disfrutar de manera tranquila durante estos días. Al final, no queda más que, por un lado, felicitar a esos profesionales. Felicitar también al personal del Ayuntamiento de Almería... ...que lleva muchos meses trabajando para que la feria sea un éxito. Quiero escenificarlo de manera muy especial en el personal del área de Cultura y Tradiciones. Hoy está aquí el concejal, que es el gran coordinador de toda la actividad durante la feria. Está José también, que es su mano derecha y el alma del área de Cultura. Y en ellos dos quiero escenificarlo y hacerlo extensivo a todos los profesionales del Ayuntamiento... ...a todos los funcionarios de las diferentes áreas que, como digo, llevan muchos meses trabajando y coordinándose... ...para que la feria haya sido un éxito. Y ahora, después de las felicitaciones, lo que no podemos en absoluto es caer en la autocomplacencia. Esto quiere decir que, para nosotros, la organización de la feria del año 2019 comenzó ayer. Ahora lo que toca es mantener reuniones con los diferentes colectivos, hacer un balance objetivo de cómo le ha ido la feria... ...y analizar con voz y mirada crítica qué es lo que se puede mejorar para el año que viene. Yo creo que si este equipo de Gobierno se ha caracterizado por algo a lo largo de las últimas ediciones de la feria... ...es por ser valiente y por poner encima de la mesa aquellas decisiones o aquellas soluciones... ...que entendíamos que podían contribuir a tener una feria mejor. Y eso es lo que vamos a hacer. Empezar a trabajar desde ya, no solo, no mirando hacia adentro, sino sobre todo mirando hacia afuera... ...escuchando a todo el mundo para que la feria del año 2019 sea todavía mejor que la feria del año 2018. Me gustaría dar las gracias sobre todo al Ayuntamiento. Las instituciones al final no dejan de ser un edificio precioso, maravilloso... ...pero las instituciones las hacen las personas que las conforman. Y quiero dar las gracias personalmente a Carlos Sánchez porque lo llama a la hora que lo llame... ...siempre está disponible. Es verdad, es un superhombre. Toma con la cabo en las mañanas. Y la verdad es que gracias de verdad por esta involucración que has tenido en la feria. Lo que siempre está ahí. Y eso la verdad es que es muy difícil de hacer y nos damos cuenta que al final son las personas las que hacen esta feria. Y ha dicho esto, pues yo también quiero dar las gracias no solamente a los policías y a toda la gente que ha estado... ...sino a esa marabunta de camareros, de camareras, de profesionales, de cocineros... ...que han hecho que todo el mundo se divierte, que todo el mundo disfrute. Estamos hablando de estadísticas. Nosotros en ASAL estamos recabando datos que nos están llegando. Están todos los hosteleros, todos los bares, cafeterías y restaurantes. No solamente del centro de la ciudad, gracias al Ayuntamiento por esa apuesta, por ese impulso al centro de Almería... ...por ese entoldado, sino en toda Almería se está viviendo la feria. Todos los bares, todos los restaurantes, todos los hoteles han estado llenos. Todos han aumentado ventas sobre el año pasado. Incluso están llegando datos de una distribuidora magnífica de refrescos a nivel nacional... ...que ha aumentado sus ventas en un 63% que es el consumo que se ha hecho en esta ciudad. Los hoteles están en ese roce del 100%, que no nos gusta decir que se ha rozado el 100%, porque parece que estamos diciendo que no llegue nadie, pero aún cabe más gente en Almería. Los hoteles en estos días pico están llenos. Yo me acuerdo ahora de esos años en que se forjó y se fraguó la feria del mediodía en nuestra asociación, en ASAL, cuando dábamos los datos de estadística y el centro de Almería era cuando los bares y restaurantes aprovechaban para cerrar en el mes de agosto, porque era el mes que no había nadie. Y de verdad, qué trabajo también he hecho entre todos, entre el ayuntamiento, entre los hosteleros, entre nuestras asociaciones, para que hoy podamos decir que la feria de Almería este año ha sido la mejor de toda la vida, pero es que el año que viene va a ser aún mejor. Porque también desde la Asociación de Comerciantes creemos y consideramos que ha sido la mejor feria de todos. Agradecemos también que por fin hayan traído la feria del mediodía al centro, porque se valora positivamente, la gente tiene más afluencia en el centro y se han subido las ventas en un 60% con respecto al año pasado. Entonces, desde aquí queremos agradecer todo el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento y que hayan traído la feria del mediodía al centro de la ciudad. Ya Diego un poco me ha quitado el discurso de la parte hotelera, pero bueno, sí es cierto que llevamos un año espectacular. He hablado con todos mis compañeros hoteleros de la capital y empezamos el primer semestre con apoyados por el cine y al segundo semestre hemos empezado muy bien, con ocupaciones rozando el 95%, el 100% en el mes de julio y en el mes de agosto igualmente, casi el 100%. Sobre todo, ahora llega Vuelta de Ciclistas España, el cine de nuevo llega en septiembre, por lo cual yo creo que Almería está de moda y yo creo que el trabajo, gracias a todo, al ayuntamiento, a todas las instituciones y, como ha dicho Diego, a todos los profesionales. Lo primero, quisiera daros las gracias por asistir a esto. Y yo quisiera dar las gracias también al ayuntamiento y a las diferentes concejalías que se han implicado en la feria. La verdad es que desde nuestras asociaciones, desde el TASI, hemos notado un aumento espectacular en el trabajo con respecto a otras ferias. Hemos visto que se han hecho un montón de eventos que han hecho que se dispare completamente, como el cultural y tal. Además, también queremos agradecer la organización, la seguridad que ha habido en la feria. Nosotros la hemos notado desde nuestro sector, ha estado mucho más organizado. Es cierto, existían colas, pero muy organizadas. Y me gustaría desde las asociaciones del TASI dar las gracias por esta feria y que sigan así y esperamos que el año que viene seguimos en la misma línea y mejoremos lo que podamos mejorar.